Y bueno señores, nosotros continuamos hablando de la denominada pelea del siglo que a muchos no les gustó pero lo cierto es que más de 16 mil 800 personas vieron el combate en Las Vegas y uno de ellos fue mi querido Dani Padilla, quien por supuesto nos va a platicar cómo estuvo el ambiente en la ciudad del pecado. Dani Padilla, ¿cómo estás mi rey? Interrumpimos la señal de hasta mañana es lunes y la hacemos Voxtrema porque me tocó venir a Las Vegas, Nevada toda la semana en la cobertura del mega evento Mayweather contra Pacquiao ya sabemos cómo quedó la pelea pero lo que no sabemos es todo lo que sucede en una semana previa a la pelea más esperada de la historia, yo les preparé algo muy especial ¿Qué tal amigos? Estamos frente al Golden Nugget, uno de los casinos más tradicionales de Las Vegas, Nevada se supone que no se puede grabar adentro pero nosotros nos vamos a arriesgar porque el Box Azteca Team quiere que ustedes vivan la experiencia de Las Vegas lo más cerca posible en el entorno de Mayweather contra Pacquiao, ¡acompáñenme! Belleza peligrosa ¿Para mi dólar? Máxima apuesta ¡Estoy ganando! ¡Se le metió un dólar! ¡Me late la ruleta! ¡Ah! ¡Lo ganó! ¡La reina de los salvajes quedó! ¿Qué pasa? Just a little bit, just one game with the Queen of the Wild too ¡Hermanas zodiacales! Es nuestro trabajo. Tenemos que recoger a México. En el primer intento no nos fue muy bien. El guardia de seguridad nos sacó. Pero tengo un plan. A lo mejor no, creo que ella me vio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me voy a perder un poquito porque sé que me están checando. Voy a jugar y voy a ganar. Primero tengo que checar que no esté el guardia cerca. Cobro mis dólares. ¡Ay, el sonido de la pasión! Es hora de cobrar lo que gané. Muchas gracias. Amigos, salimos victoriosos después de jugar en uno de los casinos más tradicionales de Las Vegas, Nevada. Se despide de ustedes su amigo, Daniel Padilla Bañuelos.